¡Solvi! 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 En la radio hay un cordero ¡Y el cordero es verde! ¡Ven! 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 Muy lindo ¿Qué es lo que más le gusta? Eh... No sé ¿Tiene a jugar todos los días? A veces casi todos los días Bien ¿Qué es lo que más le gusta? Ya, y el pasamano Y las macas Y los toboganes ¿Todo le gusta entonces? Y todo ¿Y ya lo usó bastante? Sí ¿Y qué le gusta? ¿Que la traigan aquí todos los días? Más a veces Muy lindo Y me gusta todo lo que hay ¿Y ya jugó bastante? Sí ¿Y qué alegría a mami y a papi Que lo traigan bastante al padre? Sí Bonito ¿Qué es lo que más le gusta de todo? El tobogán y las macas ¿Y ya se subió a todo eso? Y el pasamanos ¿Y qué ha practicado ahí? Sí Está muy lindo ¿Qué le ha gustado? Cuénteme Las hamacas De sube y bajas Y que hay un parquecito nuevo En mi comunidad Y se han hecho muchos amigos aquí Sí Con este gran entusiasmo Nos encontramos a los niños De la comunidad de San Pedrito de Cajón En Pérez Celedón Para los vecinos Esta es una importante obra Ya es muy bien para los niños de aquí Ahora tienen diversión ¿Verdad? ¿Hacía falta ya? Sí, claro Que se diviertan bastante los niños Ya es Pues esto fue una Fenomenal Como decimos Algo fantástico Porque es algo muy bello Para todos los niños Que hacía falta Aquí en esta comunidad En realidad Es que se ve La alegría Aquí en el Pueblito De aquí De San Pedrito De que el juego Es muy Para todos los niños Es algo que ellos deseaban Con todo el alma Tener un Un parque infantil Por medio de un proyecto Entre el Patronato Nacional De la Infancia La Municipalidad Y la Asociación de Desarrollo Se logró concretar Bueno Era la alegría marina Que puede existir Para mí es Yo no tengo No tenemos hijos nosotros Tengo 25 años de casa No tengo familia Pero para mí La familia ya está aquí Es mucho sencillito En el pueblo Casi que uno lo ve Como si fueran de uno Porque el cariño Que tiene a ellos Es algo lindo Es algo precioso Y más que el parque Porque yo luché Por el parquecito Porque me gusta La diversión de los niños ¿Contento? Totalmente No me puede dar Mal a la contentera Para el Patronato Nacional De la Infancia Es una satisfacción El ver los niños Y no solo los niños Ahí corriendo Y las niñas corriendo Sino que ver los papás Y las mamás También cerca de ellos Entonces para nosotros Es muy importante Que papá y mamá Y los familiares Ya un poquito más grandes Estén cerca de los niños Cuando ellos juegan Lamentablemente En estos tiempos Hay diferentes dificultades Para poder utilizar Los espacios públicos ¿Verdad? Hay bastante vulnerabilidad Y entonces los niños Y las niñas Deben ser protegidos En lo posible Hoy es un día Que nos sentimos Muy satisfechos Tanto Don Marvin Como yo El Patronato De la Alcaldía Por el hecho Que estamos visitando Tres comunidades Inaugurando tres parques Viendo la fiesta Que tienen los niños La alegría El jolgorio Allá venimos del águila Y los chicos Y los chicos no querían esperar Porque llegó un sacerdote Iba a hacer una bendición Y no querían esperar Tuvimos que atravesar La cinta Que íbamos a cortar Y un poco de gente Para ver Si nos quedamos Un poquito afuera Mientras podía pasar La inauguración Pero es una felicidad Cuando ya terminó Todos así chiquitos Y se volaron Pero como palomitas Todos corriendo A los juegos Y esto que ya tiene Como una semana De estar abierto La actividad Cerró con el corte De cinta Uno, dos, tres ¡Llame, Cerce! Otra vez Ahora sí A la tarde Si alguien quiere Un pedazo de cinta No puede para que Yo, yo, yo Yo, yo